Reporte 100 Buenos días, un gusto estar aquí ¿Cómo te fue en el proceso? Un proceso muy interesante, como vimos muy concurrido, con mucha participación, transparente y bueno, el Congreso eligió y yo estoy aquí listo para asumir la responsabilidad ¿Abogado por la Universidad de Sonora? Sí, es mi principal orgullo, soy egresado de la Universidad de Sonora, de la licenciatura en Derecho y pues nunca dejamos de ser de ahí ¿Te titulaste por tesis o por promedio? Yo hice tesis, de hecho la tesis tuvo un premio por ahí, pero me titulé al final del día por promedio Sí, ¿y la tesis de qué trató? Fue una tesis sobre amparo directo, digamos es una institución ahí que articula todo el sistema de impartición de justicia en México Sí, y te decidiste especializar en derechos humanos, ¿por qué? Desde el amparo al final del día es el mecanismo por excelencia para la protección de los derechos, entonces es un tema que a mí me interesó desde prácticamente el primero o segundo semestre de la licenciatura Y luego con el tiempo en el camino fui encontrándome con personas que me apoyaron para formarme en ese tema Sí, doctor en derechos humanos Sí, por la Universidad de Palermo en el sur de Italia ¿Y eres maestro también en derechos humanos? Es una maestría en ciencias jurídicas por la Universidad Panamericana en la Ciudad de México, donde hice también una tesis sobre derechos humanos Sí, oye, ¿a qué edad empezaste a estudiar? ¿Los 13 años la universidad? Porque tienes 32 No, 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 38 ¿Tienes 38 años? Ah, dije que 32, 38 Sí, sí 38 años Luis Fernando Rentería Barragán, ¿qué opinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Esta se creó desde el sexenio de Mario Fabio Beltrones, ¿tiene cuántos años ya la comisión? Ahora en noviembre cumple 30 años 30 años, 30 años Sí, así es Sí Pues es una comisión que creo que es la que tenemos que recuperar el valor social y sobre todo la función constitucional que tiene claramente encomendada Es una comisión que yo he dicho públicamente en las comparecencias ante el Congreso, en los medios, que creo que está dormida, que tenemos que despertarla Sí Que tenemos que hacerla útil para la sociedad ¿Dormida durante 30 años? No, creo que no, al menos la primera presidencia que fue del maestro García Ocampo yo creo que fue de referencias en todos cimientos importantes Pero bueno, creo que no es el caso de las últimas administraciones García Ocampo fue el primer presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Pero tú tenías cuántos años cuando García Ocampo fue presidente Bueno, yo estaba en la primaria, ¿no? En la primaria A la mitad de la primaria En el sexenio de Beltrón es un sexenio rudo Y yo creo que eso es más mérito para el maestro García Ocampo, ¿no? Sí Haber sido capaz de cimentar la comisión en un contexto político complicado Sí, los nombramientos de presidentes de Comisión Estatal de Derechos Humanos siempre han venido con la bendición del gobernador en turno Es decir, por ejemplo, bueno, hasta del arzobispo A Jorge Sáenz Félix se lo recomendó el arzobispo Carlos Quintero Arce a Eduardo Burs Y Jorge Sáenz entonces se convirtió entonces como contador público en presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Después viene Raúl Ramírez que presumía ser ahijado de Mario Fabio Beltrones Sí Y entonces junto con Guillermo Padrés, bueno, llegó a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Claudia Pavlovich, pues puso a su director del sistema estatal penitenciario, Pedro Gabriel González Avilés En la Comisión Estatal de Derechos Humanos ¿Tú llegas bajo el padrinazgo de Alfonso Durazo o llegas sin Alfonso Durazo? Yo no conozco al gobernador No lo conoces Hasta este momento no lo conozco Desde luego que sé quién es, pero no lo conozco personalmente Nunca lo he tenido enfrente, nunca nos hemos dado la mano hasta ahora Al secretario de Gobierno lo conocí ayer, ya cuando yo estaba designado Entonces nunca he tenido ningún tipo de participación política ni en ningún partido político Desde mi tiempo de estudiante en la licenciatura en Derecho Ya ves que normalmente pues empiezan esas participaciones políticas Los estudiantes empiezan a incursionar, yo nunca lo hice Siempre me he dedicado al trabajo en la academia y en los tribunales Sí, es decir, serás un presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos independiente del poder Esa es la función constitucional que tengo encomendada y si acepté estas responsabilidades porque creo que puedo hacerlo así ¿Hay condiciones para que la Comisión tenga independencia del poder? Yo creo que sí, la Comisión además tiene facultades muy importantes Normalmente se le identifica solo con las recomendaciones Pero lo cierto es que la Comisión tiene todo un engranaje institucional que permite hacer esta labor Lo que pasa es que no se ha ejercido Sí, por ejemplo, ¿qué función constitucional tiene de contrapeso? Una muy, muy, muy importante que no se ejerce Hay una posibilidad de que la Comisión plantee directamente Ante la Suprema Corte de Justicia, directamente Sin preguntarle a nadie acciones de inconstitucionalidad Lo cual puede tener como consecuencia Que una ley que vulnere derechos humanos quede sin efectos Pensemos por ejemplo en estas leyes que vulneraban la posibilidad de acceder al matrimonio igualitario La Comisión en un tiempo pudo haber impugnado esa ley para que nunca entrara en vigencia Luego hay otro mecanismo que se llama procedimiento extraordinario de exhibición de personas Que puede ejercerlo la Comisión cuando una persona está desaparecida O en un supuesto de detención ilegal Puede denunciar delitos directamente Puede solicitar medidas precautorias o de protección cuando está en grave situación Un derecho que está a punto de ser vulnerado Y las autoridades en caso de negarlo tienen que fundar y motivar esa decisión Que una autoridad al negar la protección de un derecho antes de negarlo Tenga que fundar y motivarlo es un límite muy fuerte Y en el caso de las recomendaciones la recomendación no aceptada no queda ahí En caso de no ser aceptada la Comisión de Derechos Humanos puede incidir Para que ese servidor público comparezca ante la Comisión de Justicia y de Derechos Humanos del Congreso Y funde y motive porque no está cumpliendo la recomendación Y en un contexto así creo que no es un contexto... ¿En 30 años nunca utilizaron esto? Pues yo no tengo conocimiento ¿Ninguna acción de inconstitucionalidad? Creo que hay un antecedente de un intento de una acción de inconstitucionalidad Sí Hace algunos años, ¿no? Pero digamos es una facultad que al menos socialmente ni siquiera está identificada Sí, o sea, es decir, tiene dientes la Comisión de Derechos Humanos que no ha utilizado No en el sentido que tiene a lo mejor un tribunal, un juzgado de amparo O sea, cuando hablamos de recomendaciones no vinculantes Claro, no son vinculantes en el sentido de una sentencia Pero claro que hay maneras de hacerlas cumplir La Comisión sí tiene forma de proteger los derechos, pero hay que ejercerlos Como que ha ido perdiendo peso una recomendación de la CDH Yo me acuerdo hace 20 años, 15 años Una recomendación era así como que un reporte en la escuela, ¿no? O sea, cuando ibas a la primaria y te reportaban porque sacaste una mala calificación O te portaste mal, ¿no? Y el reportado se sentía mal, ¿no? Porque lo iban a regañar en su casa Pero ahora siento como que las recomendaciones pues emiten recomendaciones Y no hay mayor difusión, no hay mayor seguimiento No se sabe si la autoridad que recibió esa recomendación Pues acató lo que le ordenó, lo que le pidió que hiciera la Comisión Estatal de Derechos Humanos Si hay cumplimiento a las mismas Es decir, ¿por qué se descafeinaron las recomendaciones? Bueno, en el caso, la primera razón ya hemos hablado de ello Porque la Comisión ha perdido un valor Ha perdido una fuerza social que articule todo este entramado institucional De las responsabilidades que tiene que ejercer la Comisión Pero luego también porque las recomendaciones deben de emitirse con inteligencia A la primera, es un último recurso después de todo Unos precedentes de negociación De tratar de sacar la protección de derechos de otra forma Si las recomendaciones se están emitiendo indiscriminadamente Pues obviamente el efecto no va a ser el mismo Sí, entonces para poder recuperar la fuerza de la Comisión Estatal de Derechos Humanos El hecho de que pueda ser contrapeso la Comisión Estatal de Derechos Humanos ¿Qué plan tienes, Luis Fernando Rentería? Bueno, primero Recuperar todo este El ejercicio de todas estas facultades que han estado dormidas O que no se han ejecutado de la forma correcta En segundo lugar, tenemos que reorganizar internamente la Comisión Yo ayer mismo, después de la toma de protesta ante el Congreso Inmediatamente me presenté en las oficinas Para atender todos los temas ahí Y confirmo esa circunstancia que yo ya había detectado Que hay que reorganizar todo lo que se está haciendo ahí Es un tema importante Dentro de esta reorganización tenemos que revivir el Consejo Consultivo de la Comisión Que es un órgano integrado por personas que están ahí Y que toman decisiones muy importantes Y que están ahí de forma honoraria Y ese Consejo no está funcionando Entonces tenemos que hacer que ese Consejo funcione Porque es un órgano fundamental Para los objetivos que tenemos en la Comisión Y luego, desde luego, tenemos que hacer un trabajo más fuerte De divulgación de los derechos Las personas tienen No solo tienen que saber sus derechos Sino tenemos que detectar Dónde no hay derechos Con esto me refiero Pensemos, por ejemplo En decisiones muy importantes que ha dictado la Suprema Corte Como por ejemplo con el tema de La interrupción legal del embarazo La prohibición de no criminalizar a la mujer Y luego incluso la Suprema Corte Ya dictó lineamientos muy concretos Sobre los límites de la objeción de conciencia médica Respecto a este tema Yo decía ante el Congreso Que cuando la Corte delimita El alcance de un derecho que está en la Constitución La discusión ya está acabada Es un derecho que ya está ahí Y sobre el cual ya no podemos debatir Porque esa es precisamente la función de la Suprema Corte Ponerle punto final A cuál es el alcance del derecho en la Constitución Y si la Corte ya dijo que ese es el derecho de la mujer A decidir sobre su cuerpo No podemos estar controvirtiendo Mucho menos desde las instituciones Que ese derecho está ahí Y sin embargo La Comisión no veo que haya hecho ese trabajo Para evitar que por ejemplo Ciertos grupos que no están de acuerdo con estos derechos Sigan teniendo la expectativa De que se puede revertir una decisión Que ya no es posible Es decir La Comisión Estatal de Derechos Humanos Implementará algún mecanismo legal Para que el Congreso legisle la materia Es decir En interrupción legal del embarazo Mi posición independientemente De mi posición personal La decisión de la Suprema Corte de Justicia Ya está tomada Ese es el lineamiento Que tiene que seguir instituciones Como la Comisión Estatal de Derechos Humanos Y desde luego Haremos todo lo posible Para que ese derecho se concrete El derecho está concretado El tema es que por ejemplo Una mujer Pero les da miedo en el Congreso Entrarle al tema ese Como les da miedo En otras legislaturas Entrarle al matrimonio igualitario O sea, les da miedo porque A mí al menos no me da miedo Y en el ámbito de mi competencia Yo voy a hacer todo lo posible Para que ese derecho se concrete Sí Y que bueno Hay que reconocer Que a tu antecesor Pedro Gabriel González Aviles Sí estuvo Pues Por lo menos mediáticamente Apoyando el matrimonio igualitario El matrimonio igualitario No sé si utilizó Toda esa serie de recursos Cuando Hubo intentos fallidos En legislaturas anteriores Para Legislar en la materia Ya se legisló en Sonora En septiembre pasado Por parte del Congreso Ya es posible El matrimonio igualitario Pero La parte entonces Del derecho De la mujer A decidir sobre su propio cuerpo Eso no es tema Ahorita en el Congreso No hay Alguna iniciativa En esa materia Pero entonces Me dices Luis Fernando Rentería Barragán Que como ya hay un criterio De la Corte La Comisión Estatal De Hechos Humanos De Sonora Buscaría un mecanismo Para obligar al Congreso Para Legislar No podemos Obligar al Congreso A legislar Pero si podemos Promover E impulsar Que las reformas Pertinentes se hagan No es un criterio De la Suprema Corte Es una determinación Definitiva La Suprema Corte Ya dijo que ese es El derecho de la mujer Entonces Tenemos que hacer Todo en el ámbito De nuestras respectivas Competencias Para que ese derecho Se concrete Es claro que en Sonora A lo mejor Ya difícilmente Una mujer va a poder Ser criminalizada Por ejercer ese derecho Porque Los límites de la Corte Ya están ahí Pero por ejemplo No tenemos circunstancias Para que lo realicen En una situación Médica segura Creo que La objeción De conciencia médica Puede significar Un límite severo Y entonces Las mujeres Están en un riesgo A su salud ¿Qué otro derecho Se ha ganado Y que no se esté Ejerciendo en Sonora? Ya me hablas De este derecho De la mujer A decir sobre su propio cuerpo Pero hay otro derecho Que ubiques tú Que en Sonora No se esté ejerciendo En realidad Son muchos Pues por ejemplo Hay derechos Que tienen que ver Con el libre tránsito De las personas Sí Me preocupa mucho Por ejemplo La situación De la costa de Hermosillo Sí Platicaba hace poco Que hay una sentencia Muy importante De la corte interamericana Que se dictó Apenas ahora En 2016 Que se llama Trabajadores De la hacienda verde Contra Brasil Que es otra vez Un presente Que es obligatorio Para todas las autoridades Mexicanas Donde la corte interamericana Definió Por primera vez Qué significa Esclavitud Y servidumbre Contemporáneas Y hay elementos De esa sentencia Que nos dicen Que hay Focos rojos De lo que está sucediendo En la costa de Hermosillo Y que tenemos que atender Entonces ahí estamos hablando De un tema Que en lo personal Para mí Pero institucionalmente Para la comisión Debe ser atendido Sí Pues interesante Todo lo que nos planteas Luis Fernando Rentería Barragán Presidente de la Comisión Estatal De Derechos Humanos Este espacio está abierto Para cualquier anuncio Que quieras realizar O para cualquier divulgación Que quieras hacer Del trabajo De la Comisión Estatal De Derechos Humanos Gracias por aceptar Esta conversación Algo que no te haya preguntado Y que te gustaría agregar Pues dejar claro Que va a ser una comisión De puertas abiertas Que por favor Ahí estamos Vamos a Hacer todo lo posible Para que Para que la comisión Recupere ese valor social Y si no se acercan Nosotros iremos a acercarnos Nosotros nos acercaremos A los colectivos A los grupos vulnerables A las personas Que precisan Del trabajo de la comisión Será de puertas abiertas Pero también iremos hacia ellos Muy bien Gracias Presidente de la Comisión Estatal De Derechos Humanos Luis Fernando Rentería Barragán Reporte 100